casa de una amiga. Me encanta. Me dijeron que tiene un vestidor maravilloso. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Tiene un vestidor maravilloso, súper ordenado, súper pro. Nos metemos en la casa de Ileana Calabro. Bienvenida. ¡Me encanta! ¿Qué hizo los rulos con el tutorial? Sí, es verdad. Usó el pañuelo. Ay, ¿cómo les va, chicos? Hasta la ropa bien colgada tiene ella. Esa es lo máximo. A ustedes no les gustan mucho mis rulos, pero es lo que hay. No, ¿cómo que no les gusta? Sí, sí. Ah, sí. Sí, te quedan de vino. Nada a full, ¿viste? Así que, bueno, ¿qué va a ser? Hay días que hay más humedad y queda así tipo León de Metro. De la Metro Goldmeyer. Lo que es esas mangas. Ay, le gustan todas las otras cosas. Te podés parar, te quieren, te quieren. ¡Párate! ¡Muy lindo! ¡Muy Alexis Carrington! ¡Muy dinastía, nena! ¡Muy lindo! ¡Ay, por favor, los Yves Saint Laurent! ¡Muy dinastía está, nena! ¡Muy bien! Está canchero, viste, pero son de las pocas cosas que me llegué a traer de afuera porque yo dije, no voy a comprar ahora que estaba todo recién lanzado lo que era la colección del otoño-invierno, ¿no? Claro. Porque está todo caro. ¿Cuándo fue eso, Iliana? ¿Cuándo fue? Esto fue en agosto, agosto... Del año pasado, el dólar a 48 mangos. ¡Te querés matar! ¡Te querés matar! Y ahora... Pensaste que estaban caras las cosas. Cuando termina, voy y compro las cosas en liquidación. Y no llegué a la liquidación. Me quedé acá. ¿Puedo molestarla con algo, Cava? Igual, Iliana... Siempre tengo la primera pregunta que tiene que ver con esto. Iliana, mi pregunta favorita para empezar esta clase de diálogos es ¿cómo estás llevando la cuarentena? Y te digo, ya soy una vieja loca mala. Vieja loca mala. Está muy bien. Vieja loca mala. Se siente muy identificados acá. Algunos de mis compañeros... Porque el aislamiento me hace mal. Yo soy un ser social. A mí me gusta salir con amigos. Están a comer afuera mucho. Pasear con mi mamá. Ir al teatro. Sobre todo estoy esperando... Después de lo que fue una temporada muy álgida con los perfectos desconocidos que si bien íbamos a cenar cada noche todo el grupo pasa que cuando volvemos tenés ganas de reencontrarte con tus amigos que no viste durante tres meses de ir al teatro cosa que no podés hacer porque cuando tenés función no o tomarte unas vacaciones que era mi idea ir a visitar a mi hijo. Con vos. Pero bueno, todo eso quedó atrás y yo funciono. A mí me gusta la gente. ¿Viste? A mí me gusta... Me gusta la gente. Pero lo sabe y el público lo sabe. A mí me gusta salir y abrazar a la gente que te fue a ver y quedarme... Si tengo que quedarme charlando, charlar. Y voy por la calle y ya me saluda todo en la cuadra. Un día salí con mi sobrina y me dice ¿Por qué te saludan todos? A vos te conocen todos tanto. Y sí, porque uno charla con los porteros, con quien tenga que me cruce los vecinos. Como yo. No, está bien. Me encanta. Está bien. Yo voy por la calle hablando... Hablando sola. Ahora hablás sola. ¿Y con quién estás? Yo hablo sola. ¿Con quién estás otra vez en la cuarentena? Así que me trata mal. Creo que duermo cada vez menos. Tengo mi casa que es un chiche, ¿no? Sí, me imagino. Pero porque soy muy cuidadosa. Yo soy ordenada porque como suelo ser muy... Yo mirá como guardo... Mirá acá, porque tengo acá delante los cajones. ¿Qué tenés ahí? Mirá como guardo así para encontrar cada arito. Cada uno tiene su... Ojalá lo esté viendo de determinada esto. Tengo todo, porque si no, yo salgo muy apurado. Llego muy apurada y no encuentro mis cosas. Entonces estoy muy ordenada ese hasta donde está. Da la impresión ya mirarte y ver eso ahí, ese colgado del fondo. Te da la impresión que ya huele a rico. Sí, sí. Todo huele a rico. A todo perfecho. Todo perfumado. No, no. Es una casa que entras y te da ganas de comer lo que está cocinando, te da ganas de bañarte porque es una bañadera donde no ves un hongo, no ves nada, todo es perfecto. Ni un pelito, nada. Todo es perfecto en esa casa. No, no, pero aparte soy como loca, ¿viste? Mal, loca mala. Sí, y por ejemplo, bueno, la alfombra la cambié, justo llegué porque tenía esas cosas. Bueno, María no conocía, mi perro Winnie. Pobrecito, lo vimos, lo despedimos juntos. No es mejor, menos pena. Entonces, bueno, pero mi perro, este era mi dormitorio antes que ahora lo copé e hice vestidor porque debería tener todo organizado mis cosas y pasé adelante al escritorio y pasé en mi cuarto. Así que, bueno, ya él había dejado todas sus aureolas porque hacía pipí, ¿viste? Acá en la alfombra que era la moqueta. Entonces ya cambié la moqueta y por suerte que los de éxito vinieron. Y bien llegué de Carlos Paz, le digo, lo primero que tienen que hacer, porque yo ya lo había armado, remodelado todo, pero entrar con esa... Entonces hoy están inaugurando mi moqueta acá, recién poquita. Entonces es un placer para mí, no entra ni una hilacha, ni una hilacha tiene lugar en que la hicieron con éxito antes que empezase la cuarentena y bueno, y todo. Corazón hermoso, dejá de ser chivo, escúchame, voy a meterme, quiero meterme en un cajón muy importante que yo siempre digo que lo tenés mejor ordenado que nadie. ¿Cuál? Mostrame el cajón de los corpiños y las bombachas, la perfección de ese cajón, observen. Tengo varios. Tiene varios cajones de bombachas. ¿Varios cajones? Sí, pero ella ordena el corpiño y la bombacha de una manera encaje, encaje, color, color, trampita, trampita, tiene uno de juguetitos también. Ese no, ese no, ese no, ese no, es un capítulo de Sex and the City. Mirá, mirá como guarda sus utients. A ver. Así, ¿ves? Me encanta. Impecable. Impecable. Toma, Tuculópez. Tuculópez. Otro degradé, este es el de los rojos a los fucsias. Mirá. No. Mucho mucamita ahí ahí. Ahora, viejo que no me puso, él porque me conoce, a ver si acá. Pará, ya sacó dos. No, y la expongo porque sé que... dos cajones y solo son de corpiños. no, me encanta como los tiene ordenados. Mirá. Tres cajones de corpiños. Muy bien. Muy bien. Bravo. Mostar las bombachas, nena. ¿De qué más fácil? No tiene muchas bombachas, muchas tiene bombachas. Pará, a ver. Y Caparol hace mucho. Lo tengo también amontonadito, pero no están... Bueno, las bombachitas son... están bien, nena. Son más difíciles de ordenar. Igual, están ordenados. Perfecto. Para el tamaño de las bombachitas está ordenado. Iliana, sos una tienda de ropa, sos un capítulo de Sex and the City, pero ahora que veo tu ropa interior, yo no soy de inspeccionar esta área, pero qué presión para el hombre que se encuentra con ella, porque tiene que estar... Acá tengo, para que tengo otro. ¿Qué va a mostrar? A ver... Tengo miedo a lo que saquen. ¿Qué va a sacar? A ver... No, más corpiños. Más corpiños. Tenés algún tema con el corpiño. Algo pasaba en tu adolescencia que estás con la locura de los corpiños. Fui a sus tetas. Inevitablemente la ropa interior le gusta. Pero le gusta la ropa interior. Tiene casi una cuestión. Siempre haciendo juegos. Pero creo que tiene un corpiño por cada vestido o blusa o algo que vaya a estrenar. Encontrás un Bogani de hace 70 años, encontrás un Didoménico. Tiene ropa de todos los mejores diseñadores de Cosano, de todos, pero los tiene guardados e impecables. porque bueno, siempre me gustó apostar también a la moda nuestra, ¿no? Y los chicos siempre son generosos conmigo y entonces es un ir y vuelta, ¿no? Porque cuando lanzan sus colecciones, un momento que uno sabe que la moda uno es como uno, que vende, siempre vende show, glam, pero a veces hay etapas que son más difíciles. Entonces, bueno, hay que comprar y apostar a la industria nuestra, ¿no? Y que tenemos diseñadores, chicos, bueno, ahí está Divino, Cosano, Mi amor, mi amor, es un capo, ¿entendés? Yo hay uno, tengo acá un Cosano que tengo un problema. ¿Qué te pasó? Porque lo amo, lo amo, pero tiene tanto tiempo. Ahora lo voy a transformar en pollera porque es una falda así, de esas, bien tubo, tipo pincel que te hacen así como divina. Sí, lápiz. Mándamela. Lápiz y que le voy a sacar la parte de arriba porque me encanta la falda en jean gris. Ese es un clásico. Sí, el denim cuture. No, pero no, te hago la falda. No toques nada. No, yo lo desarmo. No, ¿cómo le vas a contar a Cosano que le vas a desarmar algo? No, 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 mandáselo que él lo desarma. te hago la falda, una falda lápiz. Es una diseñadora. Es una diseñadora, exactamente. Bueno, Ileana, escúchame. Yo hice el curso de corte y confección. Yo hice pego todo. Tomá, tomá a favor. Corte y confección. Escúchame, Ileana. El alquilo flojo, el ilvanado, el sufilado. Ah, lo sabe todo. Bien. Entonces, por eso enseguida me doy idea, pero aparte que hay cosas que me, bueno, eso lo quiero. Ese, me acuerdo que ese conjunto lo vi, que había otro que me lo ganó otra actriz que me había encantado. Son esas cosas que a mí me gustan. Y ese vestido lo vi, digo, ah, este teque, porque son esas cosas que vos ves, yo voy a, cuando voy al desfile, después llamo, digo, ese guardamelo, porque sé que me imagino puesta en ese vestido. Está bien. O una vidriera. A veces me cuesta mucho encontrar cuando, viste, que la moda evoluciona. Y a mí me costó mucho evolucionar. Y lo sabe Capra cuánto me costó, porque sí, porque uno tiene como, viste, me gusta el cliché de esto, aquello, determinada cosa. Ahora, por ejemplo, en otra época me hubiera soñado con un pantalón así de grande. Es verdad. Claro. Es verdad. Hoy es tendencia. Pero has evolucionado muy bien. Ajustada. Muy bien. Escuchame una cosa, Liliana, estamos ahí. Te voy a proponer el juego que proponemos siempre, que son 30 segundos. Vos te hacen tu vestidor. Así que en estos 30 segundos, mientras nosotros hacemos una mención, te pedimos que de todo lo que tenés para elegir ahí, que es muchísimo, que digas tres prendas, las tres prendas que te representan, los básicos, alguna puede tener historia, pero las tres prendas que hablen por vos. Dale, en 30 segundos los compartimos. Dale. Vamos. Buenísimo. Mientras Liliana prepara sus tres prendas, nosotros te queremos contar que podés disfrutar la línea de coloración de alto rendimiento de Silkei. Ay, no veo nada. Está cada vez más lejos esto. Ahí está. Silkei Mundial, que rinde 150 gramos con fórmula enriquecida con aceite de chía, una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Acordate que este kit tiene 24 colores de gamas de tonos marrones, praliné, dorados, luminosos, cenizas, boreales, que son la tendencia de este otoño y invierno. Sky Cream, equilibrio perfecto de nutrición y color para tu pelo. Acordate, lo buscas en farmacias y perfumerías de todo el país. Una coloración de alto rendimiento, nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves, total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Genial. Bueno, volvemos al vestidor de Liliana. Liliana, ¿podemos hacer una especie de paseo virtual por adentro de tu vestidor? Porque ellos no paran, sobre todo Mariano, no para de alabar el vestidor que tenés. Dice que es una maravilla. Lo están conociendo. A ver. Bueno, allá arriba, ahí se ve, ahí están las carteras. Sí. Acá. ¿Lo ven? Esperá que no. Sí, en sus bolsas, aparte en sus bolsas de tela perfectas. Muy bien. Bien guardadas. Sí, porque si no se estropean, entonces cada una tiene su bolsa de tela. Perfecto. Allá también hay más cosas. Arriba está un poquito desordenado, querida. Acá sacan las capelinas. Las velas capelinas. Sí, las pamelas. Perfectamente ordenadas. Todos y alguna. En esta encaja, porque esta es de Gretz, la conocen. Esa me la llevé con Marley, que fuimos con Mariano hace muchísimos años. Marca francesa, una zona de Francia. Esa es una reliquia, ya no hay, el Gretz turquesa. Si querés, después te la bajo, para que la de la tía, la capelina de la tía. Bueno, acá todo jean, está toda la parte de jean, que estos son todos básicos. Ojo, esto nunca tiene que bajar. Un jean negro, y uno denim, hay que tener siempre. Siempre. Me encanta, pero aquí vos tenés 20. Campera, acá toda la parte de gimnasia, de saquito de gimnasia. Estos son los vestidos, los más largos. Sí. Todo vestido largo. Y acá, bueno, zapatitos. Acá en un cajón. Me encantan, por favor. Los zapatos me encantan. Mirá que guay. Estas son las bolsas de este, que venían en bolsa. También lo guardo en bolsa, porque a veces uno lo saca, y después, viste, tenés, y acá los sacos, un poco más largos. Estos son los sacos, todo en degrade también. Todo ordenadito. No veo ningún regalo mío ahí. ¿Cómo no? No hay ningún regalo mío. Sí, pará, ¿dónde hay regalo tuyo? Bueno, hay los básicos, ve un básico. Tienes un saco dorado que te regalé yo, lindo. Ah, ¿dónde está el saco dorado? Acá. Evangelina, mirá. No, ese no me lo regalaste, ese me lo regaló la poca, pero vos me dijiste, cómpratelo. Ay, Una sugerencia. Muele, muele. Pará, 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 Mirá, querida, Ana, espera, querida, ese no, yo te regalé uno dorado de Evangelina, mi amor. Ojo, ¿eh? No, pero ese te lo regaló tu madre. No, pero vos tenés el de la, ah, ese le regalé yo, mirá qué lindo es ese. cómo te pusiste, ¿eh? Le hago regalos re lindos a ella. Lindo el saco. Muy lindo. Nos regalamos mutuamente buenos regalos. Ella me regaló un relojito que me lo robaron, no, en un relojito muy bueno que me lo robaron en un café, ¿te acordás, mi amor? Ay, horrible, horrible, mal momento, al momento. ¿Qué huele ese vestidor? Me encanta como lo tiene todo ordenado. Ah, sandía, porque es una marca que tiene el sabor ese de sandía y pepino, creo que es sandía y pepino, el sabor. Fresco. Uno que es de marca de vela, ¿no? Está verdulería, ¿verdad? ¿Cómo sandía y pepino te da verdulería? Da verdulería. No, da limpio, da fresco, da verás. La frescura de pepino y la dulzura de la sandía. Da positano. No te cansás, no te cansás. Claro. Y ahora conseguí uno de azares, porque yo me casé con azares. Me gustan los azares. Amo los azares. Ajá. Y ahora conseguí también un perfume, porque el otro hay que pedirlo por internet, yo soy medio básica, chicos, no, no voy a saber cuándo te llega hoy, no, mejor no. Escúchame. No, entonces, ahora estoy de azares, ahora, pero en general, ese es mi favorito, porque no, no me cansa. El otro me encanta, pero llega un punto que, que, que te satura, ¿no? Los otros perfumes. Bien, bueno, vamos con los básicos, a ver, ¿qué prendas elegiste? Bueno, elegí uno que ustedes me lo trataron muy bien, y que siempre hay que tener un vestido básico negro. Este es un básico negro. Lindo. Sí, me lo acuerdo, me acuerdo la sandalina. Con unas mangas importantes, y siempre hay que tener un básico negro. Puede ser este, o puede ser un yaqui, este tiene un gran moño a la cintura, y unas mangas importantes. Claro, está de moda. Muy lindo. ¿De quién es ese? Muy lindo. No, este lo compré, es de un diseñador de, ah, no, este es de Sara, mirá, este es de Sara. Bien. Pensé que era otro, no, este es de Sara, pero es muy, muy sentador. Lindo, sé que era Carolina Herrera. Lindo, genial. Segundo. Después, este otro que es, elegí que es un básico, un saco y pantalón blanco. Lindo, perfecto. Va a cualquier reunión que llamas la atención, pero no así como acá estoy yo, ¿no? Decí que bien, que elegante la señora, mira que, ¿entendés? Uno así al cuerpo, blanco, básico, en este caso sin, sin, sin solapa, sin solapa. Le podés poner un montón de bisutería, de adornos. Claro, te podés hacer. de todo. Y abajo triquini blanca. Y vos lo, depende del color que le pongas por ahí. Una, una blusita de un satén, en un color estridente, un naranja con un, un cinturón lindo naranja. Le cambiás el look. Y eso ya, te lo levanta. Genial. Y en invierno, no, le pones un fulac, un lindo, así, un lindo colgante. ¿Dónde tengo? Ah, los colgantes los tengo atrás de la luz que puse para que se me venga. Está bien. Así que, si no se los muestro, pero los tengo en otra caja que está por allá, más allá. Y el último equipo que elegiste, ¿cuál es? Y el último, ¿qué les gustaría? Bueno, el básico. Lo que vos elijas. Son tres prendas que te representan a vos. Lo que le gusta a ella, claro. Para salir, un canchero. Un canchero, a ver, vamos con un canchero entonces. Me gusta, va y busca. Mirá, está buenísimo, está en tiempo real. Vos te pones, sea, este, este, por ejemplo, esta campera, me la pongo así, me baja todo el equipo, ¿entendés? O si no, te la pones esta campera con un, ¿cómo se llama? Con un equipo de gimnasia, o un jean, y te pone, es un look canchero. Está bueno. Y si no, este otro que también, este puede llegar, así como lo ves, medio estridente, termina siendo un básico. Sí. Porque es lo que te, lo que te, así lo pones con un vestido. Una bomba de la cintura me da. Es una camperita a la cintura, ¿no? Y que tiene, como tiene color, también es combinable con, bueno, es militar, pero con rojo queda divina, acá tiene jean, color jean, entonces con un jean queda, queda fantástica. Una camperita, que yo tenía una, pero me la robaron. Una gira, una de jean, así con un poco levantada, con algún brillo que la levante, ¿no? Es el guarda, casi es el más íntimo de todos los guardarropas que disfrutamos, Siliana, porque parece una tienda, una tienda de lujo. Pero vos que, sos tan femenina, ¿no? Permitime que haga esta pregunta, pero vos que sos tan femenina, que sos tan coqueta, que disfrutás de esto, que se te nota que disfrutás ya de tu cuerpo, de ponerte linda y eso, ¿cómo hace un hombre en estos tiempos de cuarentena como para avanzarte, pero te estuvieron avanzando por redes, en la intimidad, ¿cómo se relacionan con vos en esta cuarentena? o estuviste disfrutándote sola. ¡Oh! Y hay que expresarse yourself, ¿qué va a ser? Es lo único que hay, estando sola no me queda otra. Y dijo que sí, entonces, confesó. Pero, pero no, no, a mí me, obviamente que recibo, viste, llamados, que te escriben, las cositas por Instagram. Fotitos, se deben volver locas, Iliana, decí la verdad, con ese cuerpazo. más, más, más mucho, pero yo, viste, si bien, si es un señor, viste, que viene alguien que, que se, ya zarpado, una foto, si eso, ni abro ni miro, pero, pero si viene alguien como, bien, le contesto, le mando, no sé, una florcita, algo, si leo todo, me gusta leer todo, pero, pero no, no, y a veces digo, uy, este me volvió, a contestar, que se pensó, viste, no, 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 y ahí me pasa lo mismo, Ili, que a vos, a vos te pasa lo mismo, a mí no me gusta que me manden fotos, no, me imagino, me imagino, Iliana, te mandamos, te mandamos un beso grande desde acá, Iliana, gracias por haber compartido este momento con nosotros, gracias por dejarnos entrar en ese vestidor, que está impecable, no entro nadie, se ve que el fondo está, Iliana, no cortes ese vestido, yo le voy a hacer una falda lápiz, muy bien, después hablamos y me decían lo que querés, dale, perfecto, no lo cortes, no lo cortes, este también va, este tiene su falda, a ver si la veo, pero es que la campera, a ver si la veo acá, bueno, ustedes tienen que terminar el programa, otro día, y sí, 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 acá la tengo, no, podemos quedarnos el tiempo, ya hacemos una semana de programa, ah, mirá, mirá con la cintura elastizada, genial, ahí te armó el equipo este, qué amor, otro equipo, genial, por eso, lo que parece que no se combina, enseguida te lo armás y te quedás, y ni tengo la cena servida ya, te voy a comer, un beso grande, muchas gracias, cariño gigante, es una tienda, eran alajitas las que había, no son varias tiendas, tenías Victoria's Secret, tenías Sara, para donde miraras era una tienda, me encanta, me encanta, yo entraría ahí, ¿sabés qué? me acaban de llegar, me acaban de llegar, me acaban de llegar,